Bienvenidos a Distrito Interior en esta nueva manera de comunicarnos con estos flashes informativos para hablar hoy de General Pinto, como lo hicimos en la última aparición. Desde el sábado en que se conoció el primer caso positivo, estos van en aumento. Las últimas informaciones indican algunos positivos más de los que estaremos hablando e informando oportunamente. Bueno, ¿qué pasó? Se decidió restringir una cantidad importante de actividades, sobre todo aquellas que, aún estando al aire libre, pueden generar encuentros con otras personas, aglomeración. Entre ellas está incluida la pesca. Y esto resiente fuertemente la muy buena pesca que estaba teniendo General Pinto, la ciudad cabecera, en su espejo de agua privado, La Loma, que es a lo que nos vamos a referir. El título sería La buena pesca de La Loma deberá esperar, por lo menos, hasta el próximo 12 de octubre. Breve presentación de una de las firmas y ya le contamos qué hemos preparado para usted. Hace un tiempo atrás estuvimos charlando con un experto en el tema de la pesca en la región, es guía de este deporte, de esta pasión, de este joven en La Picaza. Hablamos de Cristian Ledema, que pertenece a nuestro distrito, pero es una de las personas que probó, se acercó hasta La Loma y, con conocimiento de causa, oportunamente nos decía, nos contaba, que la pesca estaba haciendo de esta manera. Entérese si todavía no ha venido a este lugar. La pesca en la zona está muy buena, yo estoy trabajando ya en la segunda temporada como guía, en la laguna La Picaza, en el cual está muy, muy, muy buena la pesca. Tenés un pescado de medida de lo que va de 15 centímetros hasta un pescado de 60 centímetros. La pesca está excelente, a medida que viene levantando la temperatura del agua, hemos hecho unas pescas de primera. Y después, bueno, tenemos acá la laguna La Loma, que para lo que es la pesca de costa, excelente, pues sacar un pejarraide de 600 gramos de costa con una línea de flote, para el que le gusta el pejarraide es impagable. Está muy interesante esa laguna. Y después, bueno, La Picaza, como todos saben, es una laguna que es comercial, que por ahí mucha gente se sorprende y te comenta el tema red. Hay mucha gente que vive de lo que es la pesca comercial, pero la laguna es tan grande que no le afecta en nada. Realmente están todos invitados para que vayan y conozcan ese espejo que es enorme y tiene una pesca, pero de primera. Teniendo en cuenta, primero tu experiencia como pescador amateur, hoy sos de alguna manera un profesional de este negocio, entre comillas de este deporte o hobby, nos da la sensación en general, no en particular en ninguno de los lugares mencionados, que todavía no hay conciencia como para tomar la decisión de fomentar el miniturismo a partir de los espejos de agua y la posibilidad de pesca que dan. Totalmente, totalmente de acuerdo en eso. La pesca es muy turística, mueve mucha gente, hay mucha gente que... Más sobre la pesca de pescarrey. La pesca de pescarrey es un ambiente que mueve todo el país, todo el mundo quiere pescar un pescarrey. Y no se toma conciencia por ahí lo que es el turismo sobre la pesca. Da muchos ingresos desde lo que es al pescador, un pueblo de una carnicería, panadería, lo que es hotelería, el pescarrey mueve mucho. Y es muy buscado por la gente. Hablamos también con Tito Rabirú, que es el dueño de Tito Pesca, esta conocidísima casa de pesca que abastece a una amplia región y que es además uno de los responsables de la loma. A los pocos días de haber abierto sus puertas, habíamos charlado también con él y sobre el muy buen pique, que no se había cortado hasta ahora obligatoriamente, nos contó cómo venían las cosas en este lugar. Surgió la propuesta sin esperarlo, sin tenerlo en cuenta. Y bueno, encaramos este nuevo proyecto con un compañero, con un amigo que nos dio la pesca. Bueno, la gran limitante para la gente de la región que nos puede estar viendo y oyendo es que no se puede pescar en General Pinto si no sos residente de este lugar. Lamentablemente, bueno, por esta situación, por el momento no podemos recibir pescadores que no sean del distrito de General Pinto. Dios quiera que esto pase pronto y podamos recibirlos a todos. Mucha gente de toda la zona no están llamando porque, bueno, los resultados del tamaño de los PGRI invita por ahí a tener ganas de conocer la laguna. Pero bueno, ojalá, como repito, ojalá pase pronto así podemos recibir a todos y estemos bien todos. ¿Cuáles son las características salientes de este espejo de agua particularmente? La laguna no es una laguna grande, tiene 28, 30 kilómetros, tiene una costa espectacular en todo su contorno, se puede pescar en todo, en la totalidad de la laguna, en toda la costa. Bueno, aportamos baños para que si una familia va tenga un baño cómodo, limpio. Bueno, y ya lo bueno de la laguna es el lugar y el tamaño de pescado que hay. No cantidad, porque no es una laguna donde van a poder agarrar una gran cantidad, pero sí los tamaños. En promedio son de 650 gramos, los más chicos, y de ahí para arriba. Y bueno, no en todas las lagunas se encuentra el tamaño de pescado que tenemos ahí. Esto explica lo que hemos oído, por qué el título de este informe, la buena pesca en General Pinto, Ciudad Cabecera, deberá esperar. Y también otros espejos de agua que hacen al distrito como La Salada, tanto en su parte vinculada a Coronel Granada como a Germania. Bueno, volveremos en cualquier momento a reencontrarnos para hablar nuevamente de los efectos que la aparición de los casos de COVID positivo están teniendo, en este caso, en la muy buena pesca de General Pinto. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Será, como siempre, hasta cualquier momento.